Hola chicos y muy buenas Hoy vamos a hablar sobre el equilibrio de blancos y como en algunos casos esto puede quedar un poco raro en nuestras fotos y como equilibrarlo Bueno, pues hay veces que cuando hacemos una foto en lo que vemos, en realidad una parte está iluminada por el sol y otra parte está en sombra y tal vez no nos fijamos mucho pero como fotógrafos deberíamos porque todo lo que está en sombra tiene un color más frío o sea, va siempre hacia el azul sin embargo, todo lo que está iluminado por el sol es más cálido y va hacia el amarillo Bueno, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos equilibrar un poquito esta diferencia? ¿Cómo lo podríamos hacer? La forma más fácil que conozco yo y la que uso en Lightroom es utilizando el filtro graduado y simplemente hago un paso entre lo que es más frío hacia el más cálido y lo equilibro de esta forma no es obligatorio hacerlo pero es interesante porque podemos equilibrarlo y la foto puede tener un aspecto un poco más uniforme Eso es de lo que os quería hablar hoy y los casos en los que puede pasar esto en realidad son muchos porque desde un retrato que has hecho en exterior con el sol y todo esto desde un retrato hasta una foto de paisaje nos encontramos con esta situación o justo durante la puesta del sol o el amanecer o durante el medio día da igual siempre hay situaciones en las que el sol ilumina una parte de lo que estamos fotografiando y la otra parte está en sombra Bueno, quedaros con ese truquillo a partir de ahora ya podéis equilibrar un poquito mejor vuestras fotos en cuanto a equilibrio de blancos y así conseguiréis colores más uniformes ¿De acuerdo chicos? Nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios vuestros me gusta no me gusta y hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!